No, no, no. Es una diáloga, es una santa. Es un misterio que te rompe el corazón. Hijo. Willy. Hijo, soy yo. Willy. ¿No estás bien? Me regreso. Willy, dame un abrazo. Ven conmigo. No te asustes, mi amor. Mírame bien. Soy tu papá. Volví por ti. Ven. Estoy de vuelta. Estoy aquí. No sé qué te dijeron, pero... Ya volví. Estoy contigo otra vez, mi amor. Papá. Sí. Pero necesito pedirte un favor. Nadie, escúchame bien. Nadie puede saber que estuve aquí contigo, ¿me oyes? Te prometo que voy a buscar el momento para hablar con tu mamá. Pero por ahora, esto tiene que ser un secreto entre tú y yo. ¿Estamos, Willy? ¿Vas a hacer lo que te estoy pidiendo? Irme con él, ¿a dónde? Vas a ir a un lugar en donde vas a poder estar mucho más cómoda que aquí. Pero si yo estoy bien aquí, papito, yo no me quiero ir a ninguna parte. No me dejas alternativa, Inés. Cometiste un grave error. Y una vez más me obligas a solucionarlo. No, papá, no dejes que me haga nada, papá, por favor. Papá, por favor, no dejes que me haga nada. No, papá. No, papá. Dame, papá, no. Vamos, Ana. No, no me haga nada, por favor. Inés. Inés. No, papá, no. ¡Inés! Dame, papá, no. ¡Dile que no me haga nada, papá! ¿Qué le están haciendo? ¡Ey! ¡Aléjate de ella! ¿Qué pretendes, Vicente? ¿Qué significa eso, padre? ¿Cómo es eso de que Willy está vivo? Yo no he dicho eso, Begoña. Solo estoy diciendo que qué pasaría si Willy hubiese fingido su muerte y esto... Hable claro, padre. Si usted me está diciendo eso, es por algo. Hija, tú y yo sabemos que Willy era un hombre que escondía muchos secretos. Tú mejor que nadie sabes que el engaño era parte de su vida. Padre, yo le conté lo que sucedió entre mi yerno y yo como secreto de confesión. Y si usted está pensando ahora enjuiciarme o condenarme... No, 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 hija, no. Yo, yo no pretendo enjuiciarte. Solo quiero algunas respuestas. ¿Tú viste a Willy muerto? ¿Alguien lo vio dentro del ataúd? No, los de la cárcel entregaron el ataúd sellado. ¿Pero por qué tantas dudas, padre? ¿Por qué usted tiene la preocupación de que Willy esté vivo? Porque la vida me ha enseñado que las cosas nunca son como parecen. Por eso. Pero eso es imposible. A Willy lo mataron los canos. Willy murió en la cárcel por culpa de Humberto. ¿No? Entonces no está muerto, padre. Eso es lo que usted está tratando de decirme. Claro que no, o sea, cero X. Ni me gustan ni sus músculos, ni... O sea, fue o no es, pero no es mi tipo. O sea, a ti se te está olvidando más bien que mi novio. Oficial es Pancho. No, no, a la que se le está olvidando es a ti. ¿O qué crees que no sé cuando a una mujer le gusta un hombre? ¿Eh? Mira, si yo quiero ayudar a Pedro es porque... Pues porque es mi responsabilidad y porque yo no traje este bar últimamente. ¿No? Pero el bar lo manejo yo. Y si yo digo que no vas a pasar a los cuartos, no vas a pasar. ¿Ah, no? Ah, bueno. Pues entonces me lo llevo y ya. Se acaba la discusión. ¡Lucy! ¿A dónde crees que vas? ¡Lucy regresa aquí! ¿Te das cuenta? En lugar de prestarle atención a lo que dice esa mujer que aún ni siquiera se convence del delito que cometió su marido. Deberías preocuparte por Santiago. Mi hermano anda en malos pasos y en unos muy malos a buscar por esas fotos. ¿Cómo las conseguiste? Me llegaron de manera anónima. Lo he visto a alguien. Seguramente un enemigo de Santiago quería ponerme en antecedentes sobre sus actividades. Es muy grave, Pancho. Gravisimo. Me quedo con estas fotos. Todas tuyas. De todas maneras te voy a investigar, Humberto. La acusación que hizo Santa Martínez en televisión es muy grave. Y pienso llegar hasta las últimas consecuencias. Adelante. No tengo nada que esconder. Daniela, lo siento. Perdón. No debía hablarte así. Lo que pasa es que perdí el control. Sí, todo por una libreta que me arrancaste de las manos. ¿Acaso es tan importante que no quieres que nadie la vea? Hablamos luego, ¿sí? Si Hortensia me ve aquí conversando contigo en mi primer día de trabajo, ¿me va a correr? Pero, Iván, esa libreta, ¿por qué la tenías escondida en la ropa? ¿Tiene un secreto tan grande que no quieres que nadie se entere? Lo siento, Daniela. Mejor hablamos luego, ¿sí? No lo tomes a mal. ¿Qué pretendes? Te pido que no intervengas, Santiago. No dejes que me hagan nada malo. Nadie te va a hacer nada malo, Inés. No digas eso. ¿Nos quieres dejar solos? Esto es una cosa exclusivamente familiar. Inés es mi esposa y está esperando a mi hijo. Por lo tanto, no voy a permitir que le pongas un solo dedo encima. ¿Qué contiene esa jeringa? Yo me voy. Yo no tengo nada que ver aquí. Creo que nosotros tenemos que tener una conversación muy seria, Vicente. ¿No veo sobre qué? Sobre Inés y sobre los secretos de su pasado. Sal de aquí, Lucy. A ver, ¿qué te pasa, Trencito? ¿Qué? ¿Tienes miedo acaso que él prefiera que yo lo cuide o qué? Está bien que él decida quién quiere que lo cuide. Ándale. Muy bien. No está. Se nos escapó Tránsito. ¿Estás bien, hijo? Te noto como callado, como apagado. ¿Qué te pasa? ¿O es la emoción de verme después de tanto tiempo? Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Te acuerdas del parque que queda aquí cerca donde siempre jugábamos? Bueno, mejor nos juntamos ahí en una hora. Los dos solos para jugar, como antes. Cuando las cosas eran distintas. ¿Qué me dices? ¿Te gusta la idea? Sí. Perfecto. Entonces, nos vemos ahí en una hora. Ya sabes, Willy. No puedes decirle a nadie que me viste. Esto solamente es entre tú y yo. ¿Vale? Te quiero, hijo. Willy. Mi amor. Ve. Entra. Mi vida. Santa. Toma, mi vida. Willy. Willy, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. ¿Te está pasando algo? No entiendo. Mi amor. ¿Tienes unos minutos? Necesito que hablemos sobre las gravísimas acusaciones que hiciste sobre los canos.